Nosotros en este país en los últimos años hemos venido avanzando en políticas para el posconflicto, como por ejemplo la reparación a las víctimas y muchas otras, haciendo una inversión importante en el posconflicto que se seguirá haciendo. Yo creo que el gran desafío, lo tenemos todos claros, no es firmar el documento en La Habana, es construir la paz en los territorios y allí se necesita, obviamente, que una vez se firme el desarme, la desmovilización, la reintegración de los alzados en armas, el Estado colombiano entra a ocupar socialmente esos municipios del conflicto en Colombia, que son 240 municipios del país en donde está focalizada la acción de violencia de las fábricas. Ministro, a propósito de este tema, los gobernadores están jugados por la paz, dicen que naturalmente le creen al proceso, que lo respaldan, pero su gran temor y su gran preocupación es que no tienen recursos y que los van a necesitar para poder enfrentar lo que se viene. Eso es un desafío que tenemos todos y hay que trabajarlo conjuntamente con los gobernadores y a eso venimos hoy, obviamente, hay que articular mejor las políticas. Yo diría que esta tarea no se puede reducir solamente al tema de los recursos, es tema de coordinación nación-territorio, es tema de eficacia de la administración pública, es tema de eficiencia, es tema de transparencia, es tema de unas estrategias comunes que hagan rendir la plata que nunca es suficiente. Las cámaras de seguridad en el departamento de Cala son varios de los municipios que están solicitando el tema de las cámaras de seguridad, de adaptar la tecnología, ayudarle a la sana convivencia en el departamento, ¿qué decir? El gobernador del departamento cumple una tarea muy importante en esa materia de seguridad y el gobierno nacional lo viene acompañando. Entre hoy y mañana vamos a inaugurar cámaras de seguridad en Villamaría, en Belalcázar y en Anserma. El fondo de seguridad ha aprobado también proyectos para el año entrante en cinco municipios más del departamento de Caldas y vamos a seguir trabajando conjuntamente porque ese es un instrumento muy eficaz para mejorar la seguridad de todos los colombianos, en este caso de la gente de Caldas. Y la semana entrante tendremos muy buenas noticias para las capitales de todo el país en materia de estrategia de seguridad con la tecnología de las cámaras que la dará el señor presidente de la República.